Vamos a ver, porque durante los carnavales pasaron tantas cosas, señoras y señores, que hubo cosas que hasta ustedes se perdieron. Vamos a recordar, gócenselo, porque lo que viene está para las tablas. ¡Hashtag! 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 ¡Helario, tómame una foto ahí! ¡Ahora tómame la sin flash! ¡Sin flash! ¡Hashtag! ¡Hashtag! Aquí encontramos al doble de Manuel Corredera, señoras y señores, no se lo pierdan. Estoy a punto de entrevistarlo. ¡Si tú también las comió! ¿Qué? ¡Si tú también las comió! ¡Ah! ¡Si tú también las comió! ¡Si tú también las comió! ¡No! ¡No lo sé! ¡La bota se rota! ¡Oh, Dios mío! ¡Ingrid! ¿Quién es el man ese que estaba con el micrófono? ¡Es Choliquí después de comerle sona! ¡Está hasta gordito! ¿Tú lo viste? ¿Quién era él? Yo creo que fue el Choliquí de pronto quedó por ahí tirado en alguna zanja de la borrachera y agarró y se le quitó el micrófono y se lo llevó pues el Cholifat. Mentira, besitos para nuestro Choli reportero que apareció por ahí, pues, ahora sí vamos a continuar viendo lo que había en los carnavales. ¡Chequeen esto! Choliquí. Choliquí. Ahí estaba nuestro amigo Martín dándolo todo en la Villa de los Santos. Oye, nadie se dejó. Estaban dando rienda suelta y el Martín todos los días con la misma camiseta de reciclaje, querido. Oye, mira la envidia, mi amor. Martín y todos ellos le dieron todo, mana, ojo. Yo sé que es a quien le tiene envidia a Martín porque Martín se atrevió a estar siempre escotado, monstruo pesado, monstruo coroso. Soy directora, soy directora, me lo puedo arrepentir otra vez para verlo bien en doble caja, para poder narrar lo que estamos viendo. ¡Ay! Ahí está. La prima. La prima de Franklin Robinson. ¿Por qué eres así, mana? La prima de Franklin Robinson. Oye, yo te voy a ganar a comer una flor que parecía doble. Y ahí está Martín con su camiseta reciclada de todos los días de carnaval y mira este look rockstar, ¿te gusta? Oh, like it. Ingrid, yo te veo con ese pantalón con los huesitos atrás, mi amor. Con tu toque de rojo. Sí, con tu toque de rojo, con tu bota. Pero necesito que Jackie me preste el fwaz. Oye, nos encontramos alguien también por ahí muy al natural. Una belleza panameña, mira esto. Yo siempre he hecho Ingrid y Mónica y digo, ¿Cómo te vas tú? Hey Jackie. Que las mujeres que trabajan en televisión y que son figuras públicas, oídense bien. Fuera música, fuera música. Tienen que salir a la calle producidas. Siempre preparadas porque la platicada está pendiente. Dicadani porque no somos un aire, es un natural. No, 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 no. Vino cómo salió este perrox. La íntima la reconocía. Manny parecía un... Pero ayer, ¿por qué quieres que la reconozca? Ella no quería que la reconozca. Ella estaba tranquila, eso era exactamente lo que no quería. ¿Te quieres reír? Sin embargo, las cámaras de Suelta el Wishi sí la reconocieron, mi amor. Las cámaras de Suelta el Wishi sí la reconocieron, mi amor. Las cámaras de Suelta el Wishi sí la reconocieron, mi amor. Punto esta viola en todas, punto todo. Pero de repente ella quería sentirse normal o divísima, estar tranquila en su carro citerna, tirándolo, darse todo. Ojo, y te quieres reír, Jackie. Ella no es normal, ella no es María, ella no es Juana, ella es Pedra, ella no es Cindy, ella no es Evelyn, ella es una ex-miss panamá. Tiene que estar siendo producida. ¿Qué te pasa? Dime tú, Ingrid, ahora que nos encontramos a Franklin Robinson en la calle, si él también estaba maquillado y listo para darlo todo, cuéntame, mejor cuéntame. Ya que es diferente, no, no, no te cuente nada, que te cuente nada, Trevita. A diferencia de usted, las mujeres, los hombres, solo somos polvo, tú, Manny, te lavo la cara, eres un feto. Me veo bien guapa. Eres un feto. Lávate la cara, lávate la cara, pues. Lávate la cara. Para mí, Estefania Ruth es una mujer muy guapa, como sin maquillaje, pero yo salí con mi contour y mis pestañas dándole. Con fuerza, claro, Ingrid, quedarlo todo. Me caía agua y estaba orgullosa de mi goma de la buena calidad porque las pestañas estaban ahí, hermano. Así es. Ahí, ella no se fueron. Bella, Ingrid, bella, la máxima, máxima. Ahora vamos a ver cómo te veías borracho en los carnavales. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. No, 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 no. Y yo tomaba cerveza con el... Eso no pasa, amigo. Le explico. Mi garganta es súper delgada, no es tan profunda como leía aquí. Y por ende, el líquido no puede bajar. Estás segura que los líquidos. Qué raro porque los líquidos te pasan rápido. Yo no tengo fotos cantando, recuerda. Ay, no era yo, bebé, te recuerdo. Bueno, jugo, sigo narrando. Y estaba así. Y la salud se va viendo y no pasa. Y él me decía, tienes que abrirlo, abrirlo. Yo, ok, voy a hacer ya que me dé curso en el taller y cómo abrir la garganta. Pero ya que no estaba cerca de mí en ese momento para preguntarle. Ay, yo lo que sí creo es que se hizo para hombre, Franklin. Es que yo soy... Ah, no sé. Ah, soy travesti. Ah, no sé. Ah, ajá. Es que yo soy... Me avisan cuando terminan de hablar que no. No, no, es que no, es que no, es una falta de respeto, chaparrita. Yo soy hombre, Yaki Guzmán. Me avisan cuando terminan de hablar que no. Yo soy un HCH, recuerdo, ¿oíste? Sí. Ah, perdón. Es muy atrevida. Y ojo, la próxima vez. Ay, la próxima vez, ¿qué? La próxima vez, ¿qué? Espérate para que lo hagas bien. Espérate, eso, eso, tú... La próxima vez, ¿qué? La próxima vez, Yaki. Ay, Yaki, ni así, Yaki, párate, párate. Túmbala, túmbala. Déjame en paz. Déjame en paz. Mientras este híster aquí termina. Déjame en paz. Déjame en paz. Vamos, vamos, vamos.